muy buenas gente como andan bienvenidos al rincón del mate tanto tiempo cómo les va hoy gente les traigo un vídeo más que especial como siempre esta vez vamos a estar haciendo un versus de dos hierbas conocidas miren lo que les traigo el día de hoy hierba mate rey verde exportación y nuestra primera hierba de kilo que pudimos conseguir pero esta es rey verde premium así que vamos a estar haciendo la comparación cuál es mejor la hierba común o la premium este es el vídeo del día de hoy vamos a estar viendo si es mejor es más rentable comprar una hierba mate más calidad premium o la común como siempre hacemos review de hierbas comunes así que no los entretengo más vamos a ver cómo se comportan estos dos gigantes gente vamos al clip bueno gente ya tenemos el agua lista y ya tenemos nuestro termómetro acá para controlar la temperatura vamos a hacer un vídeo de calidad calidad ya que tenemos estas hierbas especiales y sobre todo la premium así que hoy es un vídeo sofisticado de calidad calidad así que tenemos bastante temperatura está pasando los 50 grados pero no no pasa los 60 eso es lo bueno podemos dejar de ahí no va a pasar nada no se preocupen acuérdense que el máximo el tope máximo que no deben pasar son 60 grados tapamos el termo les digo 60 grados para por las dudas no quemar la hierba y lo que vamos a hacer esta la vamos a despolvillar y vamos a empezar para ver cómo se comporta nuestra hierba premium ya que ya hicimos un vídeo de la rey verde por si no lo vieron les dejo en la descripción del canal me van a poder acceder rápidamente con el link o si no en la descripción directa y bueno le hacemos el asentamiento la dejamos bien el polvo la llevamos para arriba para abajo la hacemos lo de siempre y vamos a hacer el unboxing para ver qué tal se comporta esta esta hierba mate a ver el sabor la molienda el gusto que tiene el aroma también a ver el paquete es muy llamativo les estaba por decir tiene la misma gráfica esta de un kilo es más grande nada más me llama la atención que es distribuida por chile acá dice que está distribuida en santiago de chile viene la hierba y obviamente que pasa por uruguay también o sea que tiene varios procesos antes de pasar por por brasil y bueno como ya saben e industria industria de brasil fabricante industria de tomate ahí dice más o menos dónde está ubicado tiene un pequeño slogan nada más el vencimiento de la hierba que dice cada 2023 y nada más por arriba por abajo es lo mismo un paquete bastante llamativo para mí les digo la verdad está interesante y vamos a ver qué tal está la hierba vamos a abrirla y ahí están como pueden ver una molienda bastante triturada como podrán ver un proceso bastante amplio tiene la hierba tiene un acabado muy muy amplio por lo visto porque está muy triturada la molienda o sea que tiene un trabajado un secado bastante complejo en cuanto al aroma es muy similar al paquete del rey verde común tiene un aroma bastante peculiar ahora vamos a ver cómo se comporta gente la hierba mate como podrán ver es bastante grande el paquete así que ahora vamos a ver cómo se comportan estas dos hierbas bueno ya llenamos nuestro despolvillador con la hierba premium vamos a ver qué tal se comporta le sacamos el polvillo como podrán ver tiene bastante polvillo también a pesar de todo pero acuérdense que el polvillo es lo que le da el sabor al mate y ya tenemos listo más o menos la cantidad de polvillo que tiene ahí como podrán ver es bastante amplia esta es una hierba mate con mucho polvo y podrán ver y ahora lo que hacemos es como siempre el proceso yo no sé cuál elegir para esta ocasión pero voy a elegir el del vidrio templado para el de premium ya que le vamos a dar la mayor calidad posible ya lo tenemos listo como podrán ver está chorreando ahí mi mensaje el polvillo que tiene es bastante amplio lo vamos a despolvillar un poquito más nomás para dejarle la montanita a ver que se sigue con el polvo ya no tiene tanto polvo eso es lo bueno dejamos acá para seguir sirviendo ella preparamos nuestro primer mate vamos a asentar el agua y continuamos con el otro con la gente ahora vamos con la hierba mate rey verde común como podrán ver tienen como que los dos están a la altura están muy altos el paquete cuando se levanta muy interesante eso vamos a estar haciendo el mismo proceso de limpieza del polvillo yo las veo casi iguales a las dos no sé si seré yo que pero esta me llamó más la atención la premium como como pueden apreciar el color es un poco distinto no sé si soy yo pareciera como que tienen otro color o no sé la verdad vamos a ver hasta que no aprobemos no podemos dar una certeza de cuál de las dos es mejor así que vamos a estar haciendo el mismo proceso vamos a ver qué cantidad de polvillo tienen las dos yo creo que están a la misma altura con el nivel del polvillo si para mí están a la misma altura como podrán ver las dos tienen mucho polvito o polvillo como le dicen y vamos a ver si se comportan de la misma manera eso es lo que estamos haciendo ahora ya que ésta tiene un valor diferente más o menos esta hierba me costó en su momento 450 pesos que ahora le calculamos que estaría unos 550 más o menos aproximadamente y ésta me salió 1200 pesos argentinos la hierba pero me hicieron un pequeño descuentito los amigos de pasas doradas así que si quieren ir a visitarlos para ver si le dan un descuento no se olviden de visitarlos a los amigos de pasas doradas díganle que van de parte del canal del mate y capaz le hacen un pequeño descuentito gente y vamos a estar haciendo como siempre la misma degustación ahora vamos a ver qué tal se comporta el rey verde común gente bueno gente este es el momento que todos esperaban la prueba del sabor ya hicimos la prueba de la molienda el polvillo a ver cómo se comportaba ahora el sabor y la durabilidad ya habíamos hecho se acuerden en el review de esta hierba vamos a empezar con la clásica con la rey verde exportación común tiene un gustito bastante peculiar le sigo sintiendo ese gustito a café no sé si alguno probó y le siente el mismo gusto un gustito un poquito amargo para mi gusto bastante peculiar está agradable el sabor y ya les digo tiene como un gustito a café no sé si será que yo le siento un poco de gusto a café o no sé si alguno probó pero bastante bastante agradable de la hierba se comporta bastante bien bastante bien la hierba pasa la prueba de sabor la rey verde común bastante buena muy buena ahora vamos con nuestro coloso del día de hoy nuestra premium a ver si es distinta ahora vamos a ver como podrán ver las hierbas son muy iguales que las veo totalmente iguales a las dos pero vamos a ver si lo premium pasa la prueba de que si es mejor o no esta tiene más gusto a café le diría yo un poquito más que éste no sé si soy yo pero también tiene como un gusto amargo también tiene un poquito de amargor como siempre les digo no no es nada malo la verdad que hay gente que les gusta estas hierbas mate con más con más amargura por así decirlo porque les gusta más el sabor es para despertarte un poco más depende de cada uno la nota un poco más más elaborada si a ésta se nota la elaboración en cuanto al sabor es distinto cambio un poco el sabor si se nota que si se tiene un proceso mucho más amplio cuesta un poco más entonces por eso tiene un precio más elevado pero vale la pena realmente la premium porque tiene un gusto bastante agradable le siento un sabor muy interesante lo que me gusta de la hierba es que por lo visto si tiene un rendimiento bastante bueno es lo que bueno la durabilidad que tiene la hierba es muy bueno así que para mí las dos están como cabeza a cabeza pero para mí gana la premium así que le doy un merecido 9 a la premium porque está muy buena ustedes díganme a ver en la caja de comentarios que les parece a nuestros amigos de brasil que les gusta la hierba rey verde y también porque nada los de otros países porque no te déjenme en los comentarios gente a ver qué les pareció el review y vamos a estar opinando como siempre así que vamos a terminar el clip él necesita premium maestro y bueno gente eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy nos hemos tomado nuestro tiempito ya que tuvimos que analizar dos hierbas pero bastante interesante nuestra rey verde premium por algo tiene el sello de ser premium tiene un poquito más de calidad tiene un poquito más de trabajo por eso cuesta un poco más yo me quedo con la premium por ahora esta es la primera que probamos y no va a ser la última vamos a seguir probando otras hierbas mate premium a ver si hacen la diferencia de comparación de estas que son las comunes así que bueno qué más les puedo decir muchas gracias a los que vieron el vídeo a los que se quedaron a los que siguen la comunidad materas le agradece mucho ya somos 110 personas más o menos seguimos en crecimiento muchísimas gracias por el apoyo y bueno vamos a ver qué hacemos para el próximo vídeo disculpen estuve ocupado por eso no puede hacer muchos clips últimamente pero voy a seguir tratando de estar más constante con ustedes así que por el momento yo me despido soy su amigo germán nos estamos viendo en un próximo clip matero sigan felices gente buenos mates para ustedes y nos vemos hasta la próxima amigos de la comunidad material adiós y